¿Qué pasa, gente? Me encuentro en una prisión marina, como estáis viendo, ¿vale? Acabo de escapar de esta prisión marina, miraros el vídeo completo porque es que vais a flipar, es una locura este mapa. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a jugar un mapa raro, Skycube creo que se llama, y vamos a tener que cumplir todos estos retos. Primero tenemos que encontrar una base secreta, después nadar en un lago encantado, construir un... ¿un qué? Ah, un mullo con nieve, ¿por qué mierda? Estoy escuchando cosas por de fondo. Luego rescatar a seis villagers, o sea... Bueno, mucha mierda, vamos a hacerlo con el tiempo. A ver, la madre que me parió. ¿Cuánto...? Joder, cuánta cosa. Ok, pues ya estamos aquí y... Hermano, estoy escuchando muchas cosas. ¿Dónde está esa araña? Que la reviento. Vale, tenemos esto. ¡Uh! Tenemos Eno. Genial, genial. Vale, y estas son las diferentes islas que tenemos. ¡Uh! La del agua me gusta, a mí el agua me encanta, ya sabéis. Vale, ¡uh! Hay cosas por aquí abajo, ¿eh? Vale, cuidado, voy a abrir esto. ¡Uh! Mamá mía, ¿qué es esto? ¡Uh! Poción de visión nocturna. Genial, genial, genial. Esto me encanta, esto me encanta. Me lo voy a llevar todo por si acaso. No vaya a ser que algo lo necesite para después. Me bebo esto. Madre mía, tú alto el volumen, ¿no? A ver, ¿caigo? ¡Hola, buenas tardes! ¡Eh! ¿Por qué no puedo saltar? ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué no puedo saltar? ¡Oh, mierda! ¡Me voy a matar! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! Madre mía, como que tengo mucha fuerza, ¿no? ¿What the fuck? Vale, tengo más visión nocturna. Genial. ¡Uh! Vale, 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 vale. ¡Eh, eh! ¡Quita, quita! ¡Hombie, quita! ¡Quita, quita, bicho! ¡Quita! ¡Oh, oh, oh! Vale, tenemos que quitar esto, tenemos que quitar esto. Lo quitamos. Genial. Vale, y aquí podemos... ¡Oh! ¡Ah! Hay un cofre, hay un cofre, hay un cofre. ¡Quita, bicho! Madre mía, pero como empujo, ¿no? Empujo demasiado, ¿no? A ver, abro esto. ¡Oh, my God! Tenemos un huevo de gallina. Genial. Libro encantado con caída de pluma y reparación. ¡Nah! De lujo. Voy a picar este hierro. Creo que me puede servir en un futuro. Mejor, mejor tener cosas OP ahora que en el futuro pasarlo mal. ¡Uh! Carbón también, carbón también. ¡De una, de una! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¿Esto qué es? ¿Sitio secreto? ¿Sitio secreto? ¡Oh, my God! Vale, el secreto no tiene nada, ¿no? Porque estaba conectado. Pero bueno, da igual. A ver, yo creo que ya tengo bastante cosas. Voy a irme para arriba, si se puede. Vale. ¡Oh, oh, 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 oh! Fuera. Ahí está. Vale, tenemos cofrecito. Vale, este es el que ya he pillado antes. Y creo que puedo destruir toda mi isla. ¡Oh, my God! ¿Qué hacéis vosotros aquí, gente? ¡Joder, chavales! Espera. ¡No, no! No me puedo quitar el audio. ¡No me puedo quitar el audio! ¡No! Se me ha partido, se me ha partido, se me ha partido. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, bichos. Quedaos ahí. Feos. ¡Oh, vale! ¿Tenemos pollos? ¡Uh! ¿Tenemos cofres aquí? No me... ¡Uh! Vale, chales. ¡Oh! ¡Oh! Vale, he encontrado... ¡Eh! He encontrado, he encontrado la base, he encontrado la base. Ya he pasado el primer reto. A ver, hija mía. ¿Qué os decía? ¡No me mates! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Vale! ¡Cámbiatela! ¡Cámbiatela! ¡Uh! 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 ¡Maldito Minecraft, tío! Vale, ya está. Vale, tenemos más comida por aquí. Tengo armadura. ¡Let's go! Tengo huesos que no sé para qué me va a servir. ¡Oh, espera! Tengo una pepita. ¡Bien! ¡Oh! Se me ha acabado la visión nocturna. ¡Ah! ¡Qué pereza! ¡Uh! Perla de Ender. Genial. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, hay mucha mierda aquí, ¿eh? ¡Ojito! Y tenemos comida también. Tenemos que buscar otra... en otras islas. ¡Oh! Bien. Arquito. ¡Let's go! Veo que tenemos islas bastante cerca de nosotros. Creo que va a ser buena idea irse para allá. Quiero irme al de la jungla primero. Este tiene buena pinta, la verdad. Y el generador de... O sea, el huevo este de gallina, no sé dónde ponerlo. Voy a quitar esto, que no me mola una mierda. Vale, la gallina voy a guardarla de primeras aquí, para que no se escape. Vale, ¿y qué otro reto tenemos? Madre mía, ya tengo todo lleno. Nadar en un lago encantado. En un lago encantado supongo que será el sitio este, ¿no? Vale, creo que vamos a ir primero a ese de allá, el árbol ese raro, y luego nos vamos a ir al lugar del agua, del agua, que ese me mola, que el agua me mola muchísimo. Pero primero creo que va a ser mejor dejarse cosas aquí, porque es que hay demasiada mierda en mi inventario ahora mismo. Voy a deshacerme un poquito de esto, yo no voy a hacer que ninguna de estas sea mi casa, yo voy a completar todos los retos y ya de una. ¡Eh, bicho, bicho! ¡Fuera! Ok, vale, ahora que tengo piedra voy a hacerme un hacha. ¡Ah, mierda! Necesito madera primero. Joder. Hago esto, perfecto. Y ahora vamos a talar maderinha. ¡Uh, se está haciendo de noche! ¡Shit, shit, shit! Esto no me mola, no quiero morir, no quiero morir, gente. ¡No! A ver, a ver, voy a hacer... Ah, no, espera. Voy a hacer losas, ahí está, perfecto. Y vamos a irnos pa' esa isla. ¡Let's go! Vamos pa' allá, con cuidadito y buena letra. Así, 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 sin prisa, sin prisa, sin prisa, todo con calma. Espero que no venga ningún monstruo, porque es que si no me cago vivo. Vamos así, con cuidadiño, con cuidado. ¡Eh! ¡Que nadie me reviente, eh! ¡Uh, abejitas, abejitas! Voy para allá. ¡Uh, hay miel! Vale, este sitio que son de abejas. ¡Uh, qué bonito! Vale, llegamos ya al árbol. Aquí estamos. ¡Buena tarde! Aquí estamos. Vale, ya estoy escuchando abejas, o sea, arañas y esa mierda. ¡Oh, venga! ¡Hay bichos! ¡Hay! Vale, ¿cómo? Y... ¡Uh, creep! ¡Crepe! ¡Caigo! ¡Y corre! ¡Corre por tu vida! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muere! ¡Muere, desgraciado! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Viene, viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí el bicho! ¡Madre mía, cómo corre el creeper! ¡Cómo corre el creeper! ¡Dios, qué guapa esa isla, ¿no? Está guapísima. ¡Oh, oh! ¿Esto qué es? ¡Oh, río mágico! ¡Río mágico! ¡Me voy al río mágico! ¡Let's go! ¡Oh, qué! ¿Qué, qué, qué? ¡Cabrón! ¡Que casi me mata! ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Oh! ¡Cómete una, cómete una, cómete una! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahora estoy OP, ahora estoy OP, chavales. ¿Qué hacéis vosotras? ¿Qué queréis hacerme? ¿Qué queréis hacerme? Soy invencible ahora mismo, soy invencible. ¿Qué queréis hacerme? Venga, venga, muere a tu casa. Vale, ahí tenemos un segundo cofre, a ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? Quita, a ver esto. Espinas y protección, let's go. ¡Mierda, no me he traído la mesa de crafteo! ¡Es que soy tonto! Pues nada, habrá que subir por aquí. ¿Qué remedio? Vale, 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 estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. ¡Eh, eh, eh! Graba, gravita, gravita, rejala, rejala. Vale, me da a mí que hay un esqueleto por aquí cerca, no sé por qué. Efectivamente, ahí está. ¡Oh, oh, oh, oh! Agarra, 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 agarra. ¡Ven aquí, ven aquí, agarra! ¡Oh, oh! ¡Apareció tu cristo! ¡Apareció tu cristo! ¡No, no, 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 no. ¡Ay, Dios mío, que me quiere matar! ¡La puta! ¿Pero esto qué es? ¡Ha salido tu cristo! ¡Ay, Dios, la madre que me parió! ¡Eh! ¡Oh, que no explotan nada! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Muere! ¡Oh, casi me da, casi me da! ¡Muere, esqueleto, desgraciado! ¡Oh, oh, tengo una de atrás! ¡Oh, oh, 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 Dios! Vale, a ver, tengo más cosas en este cofre, un momento. Vale, tengo tres de hierro, genial. ¿Me puedo hacer un pico? Bueno, no, ya tengo dos picos, ¿sabes? ¿Para qué quiero otro? Vale, ¿otro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un Enderman? ¿Pero por qué aparece tanto bicho? ¡Que no lo entiendo! ¡Uy, Dios mío, que me quieren matar! ¡Ah! Por favor, déjame, déjame, bicho. ¡Qué asco! Vale, tenemos vallas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, desco! Vale, ya vamos avanzando, ¿eh? ¿Crees que no? Madre mía, tengo encantamientos de todo, pero... Pero poquita cosa. No me puedo poner las antorchas en la segunda mano. Hermano, ¿qué versión de mierdas está? ¡Ué! ¿Eso ha sido un gemido? ¿Pero qué haces tú aquí? ¡Ay, Dios! ¿Cuánto tienes que estar con la madre que me pareo? ¿Tienes la mitad? Sí, tranquilo, Enderman. Ya sé que estás aquí. No pasa nada. Vale, ahora vámonos al... Al de... A este... Al de... Al de... Al de... Al de... No me digas que he tirado... He tirado mi hacha. He tirado mi hacha. ¡No! No está mi hacha. ¡La madre que me pareo! ¡Que está todo aquí! ¡Corre! 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 Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡No! ¡La madre que me pareo! ¡Uh! Vale, es difícil manejarse con tanta cosa, ¿eh? Vale. ¡Corre! ¡Corre, Jardé! ¡Corre, Jardé! ¡Corre, Jardé! ¡Corre, Jardé! ¡Jardé! A ver, me voy a pillar piedra ya que estoy. Y me voy a hacer otra hacha. ¡Madre mía! Ya me han aparecido más bichos. Pero por favor, ¡dejarme tiempo! ¡La madre que me parió! ¡Dejarme, por favor! ¡Fuera de aquí! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Me quieren pillar! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Dejarme! ¡Ay! ¡Que no puedo utilizar! ¡Ay! ¡Qué versión de mierda! ¡Odio Verrock! ¡Odio Minecraft Verrock! ¡De verdad! ¡Os lo juro! ¡Ah! ¿Quieres dejarme en paz, Enderman? Hermano, no para de dar vueltas por todos lados. Dios mío, Dios mío. ¿Pero qué es esto? Es que esto es insano. Es que está todo Cristo aquí. Que está todo Cristo aquí. Coge madera, coge madera, coge madera. ¡Vale! ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No me meten! ¡Me meten! ¡La madre que me parió! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Quita de aquí! ¡La madre que me parió! ¡Fuera! 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 Madre mía, si... Si tuviese... Si solamente tuviese... Si solamente tuviese una TNT ahora mismo, me os cargaba a todos. ¡Venga! ¡Morirse! ¡Morirse todos! ¡Eso! ¡Quemaos! 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 ¡No! 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 Todo el inventario lleno de... ¡De mierda! Vale, así... ¿Cómo? ¿Dónde he puesto bloque? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me he picado el brazo! ¡Un momento! Let's go, let's go, let's go... Vale, aquí estoy. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estamos? Vale, este está ambientado en el mar, lo cual me mola. No... No hay nada en ese cofre. What the fuck? ¡Oh! ¡No! ¡No! Ah, espera. Si... Si... Si me lanzo así... ¿Puedo partirlo? ¡Oh! Vale. Aquí... ¡Uh! Mira, tiramos tortuguitas. ¡Ah! Vale, me voy por aquí abajo, me voy por aquí abajo. Vale, hay algún sitio donde puedo... Donde pueda mirar si hay cosas. Vale. Eh, eh. Ojito, ojito, ojito. Vale, vale. Vale. ¡Uh! Mira, tenemos pechera, tenemos pechera. Let's go. Protección 2. Bueno, da igual. Me llevo esta. ¡Oh! ¿Puedo respirar bajo el agua? What the fuck? Oye, pero no me estoy haciendo daño, eh. Escama. ¿Qué es esto? Vale, me voy por aquí abajo. Aquí hay algo. Vale, parece que aquí más en el fondo hay... ¡Oh! Esto me tira para arriba. Guay, guay, guay. Me molaría ver si hay diamantes, la verdad. ¡Oh! ¡Oh! Espera, este es el borde. ¡Oh! Este es el borde. ¡La madre que me parió! No, no, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo. A ver... Hay algo por aquí. ¡Oh! Vale, aquí hay un cofre. Vale, no me sirve de nada. Aquí hay otro cofre. Oh, vale, vale, vale. Esto tiene spawners. Cuidado. ¿Esto que spawnea? Esto spawnea. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Guardianes! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Fuera! ¡La madre que me parió! ¡Morirse! 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 Vale, aquí estoy. Uh, bien. Guay, 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 guay. Vale, eh, ahogado. Hijo mío. Ven aquí. ¿Qué me está pegando? Otro ahogado. La madre que me parió. ¡Oh! Me quieren matar. Me quieren matar. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar, definitivamente. La madre que me parió. ¿Cómo me están pegando tanto? Voy por arriba, me voy por arriba, me voy por arriba. Vale, esto parece como un barco hundido, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En contra! ¡Joder! ¿Quieres dejar de darme con esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gente! 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 ¡Oh, my God! Me han dado 64 de hierro. De hierro me han dado. ¡Uh! Tres diamantes, tres diamantes, tres diamantes. Escuchadme, escuchadme. Se nos va la olla, ¿eh? ¡Oh! ¡Tidente! Ya está. Tenemos tidente, gente. Nos hemos pasado el juego. Hacha, bien. Vale, vale, vale. Ya me puedo hacer cosas más chetadas. ¿En serio me he vuelto a dejar la mesa de crafteo? Si es que soy tontísimo. Si es que me lo merezco. Vale, ¿qué armadura tengo? Ok, me faltan los pantalones y el casco. Así, así. ¿Y qué puedo tirar? Las esmeraldas mismamente. ¡Pim, pam! Y a estas botas le quedan poca vida, así que las tiro ya. ¡Ole, ole, 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 ole! Mira, ya vamos armados. Ya vamos armados, gente. Mirad esta locura. Soy increíble. Vale, voy a coger esto. Y ahora que hemos completado este reto, lo dejamos por aquí. Si queréis más vídeos de esta serie, ponedlo en los comentarios, ¿ok? Que parece ser que va a estar guapa. Y tenemos que completar todos los retos. Así que ponedme en los comentarios si queréis otra parte, ¿vale? Vale, 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 vale. Nada más, nada más. Suscribirse, darle like. ¡Hasta otra!